Señores, adivinen, gallón grande. Asimismo es señores, una de las grandes marcas japonesa, Kawasaki, acaba de lanzar sus dos modelos de motos eléctricas al mercado. La primera es la Ninja E1 y la ZE1. Además, ya eso se sabía, porque el año pasado, esta grande marca, Kawasaki, se unió a sus tres competidores, que es Yamaha, Honda y Suzuki, para crear baterías de hidrógeno para sus nuevas motos eléctricas. Esto falta mucho todavía, pero señores, ya Kawasaki comenzó a tirar el primer paso en creando sus dos modelos. Así que cuando ustedes vean que Yamaha o Suzuki, Honda, comiencen a crear en este año, o sea, lanzar sus nuevos modelos de motos eléctricas, no se sorprendan, no se sorprendan. Así que guarden este video por ahí, para que no se sorprendan cuando estas marcas comiencen a lanzar sus modelos de motos eléctricas. Porque señores, esta marca Kawasaki, todo el mundo la conoce, tiene más de 100 años en el mercado, señores, más de 100 años en el mercado. Y si esta marca cree en la movilidad eléctrica, ¿por qué tú no lo puedes creer? Por eso lo digo sarcásticamente, porque muchos me dicen que es una pérdida de tiempo, que eso no va a funcionar, que sin el ruido. Muchos me dicen, no, que si no suena, no funciona. No, que si el olor de la gasolina, señores, olvídense de eso. Porque ya la movilidad eléctrica no es el futuro, es el presente. Iniciando ahora, desde 2024, todas las marcas van a tener que crear su modelo eléctrico y lanzarse al mercado. Así que señores, ya no lo voy a cansar más. Recuerden, señores, suscribirse a este canal para que puedan apoyarme. Casiamente estamos llegando a los 3,000 seguidores. Y gracias a aquellos que siguen y los que aún no han seguido, por favor, suscríbanse. Denle me gusta para que el algoritmo de YouTube sepa que esta página le gusta a muchas personas. Y que puedan también compartirlo a otras personas más también. Así que vamos en materia con estos dos modelos de la Kawasaki. Aquí observamos la Ninja E1 y la ZE1. Es importante destacar que ambas motos comparten características muy similares. La principal diferencia radica en sus diseños. Por ejemplo, la Ninja E1 mantiene su distintivo diseño deportivo al igual que la ZE1. Que sigue la misma estética que sus homologadas de combustión de la línea Z. Estas motos vienen equipadas con una pantalla TFT de 4.3 pulgadas. Señores, esta tecnología de TFT es muy, muy importante. Ya que no permite tener buena visualización en todos los ángulos sin que perdamos información de la pantalla. También podemos conectarnos con nuestro teléfono a través de Bluetooth para visualizar lo que son las notificaciones como el indicador de carga, la velocidad, kilómetro por carga, entre otras opciones más. Señores, esta pantalla también se destaca por un sensor que invierte los colores optimizando la visualización tanto de día como de noche para una experiencia de conducción mucho más segura y cómoda. Diría yo también, cuando está muy expuesta al sol, esta pantalla baja la iluminación para que podamos visualizar mucho más mejor. Me encantó. Ambas motos vienen con freno de disco, la goma traseras y delanteras y frenos ABS. Esta moto también viene equipada con iluminación full LED. Estas motos son diseñadas para dar un uso diario en entornos urbanos. Esta información ha chocado con muchas personas que son seguidores de esta marca, ya que están acostumbrados a que esta marca saque modelos con mucha potencia y de alto cilindrado. Pero, señores, debemos entender de que esta marca, que es su primera vez, y yo diría que ellos iniciaron con un buen pie, ya que sabemos, señores, que mayormente las motocicletas se usan para dar un uso diario, para trabajar, para ir de la casa al trabajo y hacer algunas diversas tareas cotidianas. Cuentan con dos baterías extraíbles de 30 amperes cada una. También tienen dos formas de cargarla. La primera es enchufándola directamente a la moto. Y la segunda es extrayendo la batería y colocándola en una base, lo cual es muy bueno para aquellos que viven en piso muy alto. Y el tiempo de carga es de 4 horas, y en tan solo una hora y media alcanza el 80% de la capacidad de carga. Esto proporciona una autonomía de hasta 72 kilómetros, pero esto depende del uso y los modos de conducción. Ahora hablemos de los modos de manejo. Estas motos traen dos modos de manejo. La primera es eco y la segunda es road. El modo eco te da una velocidad máxima en el modelo Z de 62 kilómetros por hora, mientras que en el modelo Ninja te da 64 kilómetros por hora. El modo road te da una velocidad máxima en la Z de 86 kilómetros por hora, mientras que el modelo Ninja te da 88 kilómetros por hora. Lo veo muy bien. Ahora, estas motos tienen un haz bajo la manga, que es una función que se llama e-boots, lo cual te permite alcanzar, al presionarlo, 15 segundos, 99 kilómetros por hora. Esto no es muy común en las motos eléctricas, son muy pocas que le he visto que lo traen. Otra función que tienen estas motos eléctricas es el botón de marcha hacia atrás. Lo dejas presionado varios segundos y ella automáticamente te indica en la pantalla que ya está activa para dar marcha hacia atrás. Quiero abrir un paréntesis de estas características. Vi muchos youtubers hablando de estas motos eléctricas. Y la gran mayoría, porque antes de ponerme aquí, yo investigué mucho de estas motos eléctricas sobre sus características. Y la gran mayoría de youtubers que yo vi, escuchen, que les sirve el sombrero, que hablaban muy negativo de estas motos. Pero seguí investigando cuáles eran estos youtubers, y son youtubers mayormente que hablan de motos de combustión. Y como esta marca es muy reconocida, le da rating a hablar de sus dos nuevos modelos, pero hablaban de una manera negativa. En la parte que siempre he dicho, señores, no podemos comparar una moto eléctrica con una de combustión. Y cada vez que hablaban, hablaban muchísimo de la comparación. Pero tenemos que pensar, tú que hablas de motos a combustión, que esta marca está iniciando, oigan, iniciando con características, ok, hay más marcas reconocidas de concesionarios eléctricos, concesionarios eléctricos, o sea, 100% eléctrico, que les superan sus características y también el precio. Claro, podemos entender, pero vuelvo y repito, concesionarios de motos eléctricos, o sea, que iniciaron desde cero motos eléctricos. Y esta marca, que tiene ya muchos años haciendo moto a combustión de alta cilindrada, señores, están iniciando. Vamos a dejarlo. Yo sé que ellos van a venir con algo más potente. Hice también este paréntesis, señores, de esta característica de dar marcha hacia atrás, donde resaltan estos youtubers, y lo cogen como relajo, o lo ven estúpido, que una moto dé marcha hacia atrás. Ahí yo me di cuenta que nunca te has montado en una moto eléctrica. Prácticamente todas las motos eléctricas, todas, dan marcha hacia atrás. Traen un botón para dar marcha hacia atrás. Y mayormente son esas motos que son bastante grandes. Imagínate tú en un tapón y que de repente tú tienes que dar hacia atrás. Es súper incómodo. Me ha tocado, me ha tocado, me he montado en moto que no tiene la marcha hacia atrás. Y es súper incómodo, incluso hasta te hace daño la espalda. Si no tiene el botón de marcha hacia atrás. Seguimos. Estas motos traen un motor central con cadena. La potencia máxima es de 12 caballos de fuerza, alcanzando 2,600 revoluciones por minuto. Los precios de estas motos llegan casi a 8,000 dólares. La Z tiene un valor de 7,299 dólares. Y la Ninja tiene un valor de 7,599 dólares. Es casi un millón aquí en Dominicana, señores. Y aquí terminamos nuestro video. Quiero que me cuentes qué te pareció estos dos modelos. La Ninja E1 y la ZE1 de esta gran marca Kawasaki, señores. Qué deberían mejorar? Cuál fue la característica que más te llamó la atención? Comenta aquí abajo. Así que no olvides suscribirte, señor. Importante, suscríbanse. Activen la campanita para que todos los días vean todo lo que yo voy subiendo. También, señores, denle me gusta, compartan a más personas que no conocen esta página para que podamos crecer. Así que muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este contenido.